Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tiro Tech y el día de hoy vamos a ver 10 trucos increíbles para Windows 11, lo primero que observamos cuando abrimos el Windows 11 por primera vez es que los iconos de la barra de tareas ahora lo tenemos al centro y lo podemos observar acá, si te estás preguntando si lo podemos cambiar o mover a la mano izquierda como es en las versiones anteriores entonces lo podríamos hacer de la siguiente manera, vamos a dar un clic derecho en la barra de tareas y vamos a ir donde dice configuración de la barra de tareas, les va a saltar la siguiente ventanita y nosotros vamos a dar un clic donde dice personalización y acá vamos a buscar nuevamente la opción que dice barra de tareas damos un clic acá y ahora por último vamos a ir donde dice comportamientos de la barra de tareas damos un clic acá y a la derecha vamos a tener este combo box donde tenemos básicamente dos opciones a la izquierda y al centro, si damos un clic a la izquierda quiero que observen que ahora nuestros iconos ya se acaban de pegar a la izquierda pero yo para este caso lo voy a dejar al centro, eso sería el primer atajo. Vamos ahora con el truco número 2 donde agitar una ventana nos va a permitir minimizar el resto de programas o ventanas abiertas en el windows 11, cómo activamos esta opción, nuevamente nos vamos a la barra de tareas damos clic derecho, configuración de la barra de tareas y a la mano izquierda lateral vamos a ir donde dice sistema, damos un clic vamos a buscar ahora sí en el centro de nuestra pantalla la opción de multitareas, un clic acá y miren acá vamos a tener esta opción donde dice agitar barra de título de ventana, nosotros seguramente lo vamos a tener desactivado solamente dando un clic hasta que aparezca la palabrita activado entonces ya lo podemos poner en funcionamiento, vamos a probarlo miren yo voy a abrir una ventana por acá una página web por acá voy a abrir por ejemplo el photoshop, Word, el excel y con la ventana miren con esta ventanita lo voy a agitar, quiero que observen que ahora sí y todo ya se acaba de minimizar, como lo acabamos de observar voy a abrir nuevamente el Word y el Excel y vamos a probar ahora con el Excel, le voy a agitar un poco y miren que todo ya se acaba de minimizar vamos nuevamente miren ahora vamos con el Word, vamos con el Word y vamos a ver qué es lo que pasa si lo agitamos miren todas las ventanas ya se acaban de minimizar, vamos ahora sí con esta opción que me encanta que es activar el historial de portapapeles, Windows 11 nos trae esta novedad sobre todo está hecho para textos y imágenes, cuando nosotros copiamos ahora lo vamos a tener en un historial para poder usarlo cuando nosotros queramos bien como activamos esta opción miren esto básicamente es un atajo de teclado yo lo voy a escribir por acá miren es presionando la tecla Windows más la tecla V vamos a ver qué pasa Windows más V y a la derecha miren acá a la derecha tenemos el historial acá tenemos el portapapeles vamos a ver cómo funciona por ejemplo vamos a ir acá a cualquier página miren yo soy en mi página web y por acá voy a seleccionar este texto y le voy a dar clic derecho y le doy en copiar miren dice fórmate profesionalmente si presionamos la tecla Windows más V vamos a ver qué pasa a la derecha tengo el historial miren acá acá tenemos el historial fórmate profesionalmente vamos a copiar por ejemplo una imagen a ver por ejemplo esta imagen clic derecho le vamos a dar en copiar vamos a presionar nuevamente Windows más V y a la derecha miren ya puedo tener acá miren en portapapeles lo que acabo de copiar si quiero utilizarlo obviamente miren obviamente me voy por ejemplo la Word Windows más V y con dar un clic acá quiero que observen que ya me trajo la imagen no si presionó nuevamente Windows más V podría poner cualquier texto miren por ejemplo tabla de contenidos mostrar y acá lo tenemos lo que yo he copiado anteriormente. Lo que a continuación vamos a ver es el uso del sistema de pantalla partida donde tienes diferentes configuraciones para ordenar las aplicaciones que tengas abiertas por ejemplo vamos a abrir por acá el navegador y solamente basta con poner el mouse en la encima del botón donde se maximiza la ventana y quiero que observen que acaba aparecer una ventanita flotante con diferentes tipos de recuadro si nosotros por ejemplo damos clic en uno de ellos quiero que observen cómo se ordena las ventanas automáticamente tenemos una serie de configuraciones para elegir la que más se adapte a nosotros por ejemplo voy a elegir que esté en el centro y un poco más ancho y lo tengo de esta manera otra de las formas de lograr el mismo resultado sería presionando la tecla Windows y luego la tecla Z, quiero que observen si presiono Windows más Z a la derecha me salta el mismo recuadrito flotante miren voy a elegir esta por ejemplo y automáticamente el programa se pone a la izquierda y también te abre otras ventanas a la derecha. Si te cansas de escribir entonces Windows 11 te recomienda que le dictes a tu ordenador en los últimos años Microsoft se ha esmerado en introducir importantes mejoras para leer el texto en voz alta en Windows 11 hay funciones de voz que podemos activar pulsando las teclas Windows miren por acá lo tenemos la tecla Windows y luego la tecla H entonces se activará el modo de dictado la primera vez tendremos que hacer una prueba de voz para que la herramienta aprenda a reconocernos y pueda hacer una buena transcripción lo primero que hacemos es abrir un editor de texto por ejemplo podría ser el Word y ahora sí vamos a presionar la tecla Windows más H y automáticamente te saltará la siguiente ventanita donde todo lo que ahora vamos a hablar nos va a empezar a escribir conozcamos la calculadora actualizada de Windows 11 en versiones anteriores de Windows la aplicación de calculadora predeterminada era bastante estándar y francamente inútil sin embargo Microsoft ha decidido actualizar significativamente la aplicación de calculadora de Windows 11 vamos a vamos a ir a la lupita de nuestra barra de tareas vamos a poner calculadora y acá lo tenemos vamos a dar un clic y nos va a saltar la clásica calculadora que ya conocemos pero ahora tiene estas tres rayitas donde nos permite elegir entre una calculadora científica una calculadora gráfica una calculadora programador y también el cálculo de fecha y entre más herramientas aquí nosotros también podemos descargar temas o fondos para el Windows 11 desde Microsoft Store como lo hacemos nos vamos a nuestra barra de tareas damos un clic derecho configuración de barra de tareas y a la mano izquierda vamos a ir a personalización damos un clic y a la derecha tenemos acá para elegir algunos fondos que ya nos trae predeterminado nos vamos a la opción donde dice presentación y podemos elegir entre imagen un color sólido o presentación vamos a dar en imagen y acá tenemos para elegir entre varias bien pero si en caso quisiéramos descargar vamos a volver a personalización vamos a ir ahora a temas acá lo tenemos a la opción temas y nosotros a la mano derecha donde dice examinar temas damos un clic y les va a saltar la ventanita de Microsoft Store aquí nosotros vamos a tener algunos temas para descargarlo gratis y también de pago vamos a leer que diga a la mano izquierda inferior gratis por ejemplo yo vuelve elegir este doy un clic y le damos donde dice obtener le damos en obtener esperamos unos cuantos segundos a que Microsoft nos lo descargue y como pueden observar y ya lo descargó lo voy a cerrar por acá y ya lo tengo acá doy un clic miren doy un clic y el tema automáticamente ya se acaba de poner algo que muchos no sabían era que Windows 11 no se incluye un editor de vídeo el cual es básico pero nos puede sacar de muchos apuros ya que tiene funciones como recortar como dividir agregar texto agregar filtros cambiar la velocidad del vídeo y algunos efectos en 3D sólo basta con ir a la lupita dar un clic y escribir editor de vídeos y acá lo tenemos damos un clic y aquí es donde haremos todas nuestras ediciones y por último vamos a ver algunos atajos que nos trae este nuevo Windows 11 yo voy a abrir por acá un bloc de notas para ponerles en orden bien ahí lo tenemos y todos son presionando la tecla Windows ahí lo tenemos voy a copiar son aproximadamente unos 6 y vamos a verlos uno por uno por ejemplo si presionamos la tecla Windows más la tecla W miren vamos a presionarlo a la mano izquierda se te va a abrir los widgets que nos permite ver el pronóstico del tiempo el tráfico local de noticias hasta incluso tu calendario bien vamos con otro atajo presionando la tecla Windows más la tecla A que nos desliza hacia arriba las configuraciones básicas como por ejemplo el volumen el wifi bluetooth brillo entre otros vamos a presionarlo y a la derecha miren acá lo tenemos el caster wifi bluetooth modo avión luz nocturna alarmas accesibilidad y por acá también el volumen vamos a abrir por acá por ejemplo si presionamos la tecla Windows más la tecla N nos va a abrir el centro de notificaciones nos va a mostrar todas las notificaciones que nosotros podemos tener en nuestra computadora y lo tenemos acá a la derecha ahora si nosotros presionamos la tecla Windows más Z que ya lo vimos te va a ayudar a organizar tus aplicaciones y ventanas para realizar múltiples tareas no acá lo tenemos miren es estos recuadritos para centrar o acomodar las ventanas a nuestro gusto vamos con el último que vendría a ser el Windows más la tecla C que nos abre Microsoft Team desde la barra de tareas y acá lo tenemos miren y acá nosotros podríamos chatear directamente y estas son algunas de las novedades que nos trae el Windows 11 espero que este vídeo te haya sido útil si tienes de repente algún comentario que agregar puedes escribirnos o comentar directamente este mismo vídeo y no te olvides de suscribirte a tu canal en Tío Tech y nos vemos en el próximo vídeo